Hacemos un enlace en vivo con Gerlin Díaz, quien se encuentra desde la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, en donde se les está realizando sus respectivas autopsias a estos policías que perdieron la vida en Trujillo, Colón. Gerlin, adelante. Muchas gracias, Tarío. Efectivamente, estamos ubicados en las afueras de la morgue del Ministerio Público, aquí en San Pedro Sula, donde ya en minutos van a ser entregados los restos mortales de estos tres agentes de la Policía Nacional. Ya se encuentran listos los que son los vehículos fúnebres de la funeraria encargada de llevar los restos mortales en primera instancia hasta la preparación aquí en San Pedro Sula. Posteriormente, el traslado que harán a la capital de la República para una breve ceremonia que estarán haciendo en la Secretaría de Seguridad y posteriormente ser trasladados hasta sus lugares de origen. Hay una gran cantidad de elementos de la Policía Nacional, de la Policía Militar y también familiares de las víctimas, los cuales no han querido dar mayores reacciones por temor a represalias, según lo han informado. Por acá vamos a tratar de llevar las reacciones por parte de la portavoz de la Policía Nacional para que nos dé detalles en relación a este proceso que se está siguiendo y se va a seguir aquí en la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula. Su comisaria Belki, para darles qué detalles se manejan ya de la preparación y el traslado que se hará en minutos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, televidentes de Canal 11. En efecto, como Policía Nacional estamos presentes en estos momentos y como compañeros de los agentes de policía que lamentablemente perdieron la vida en el sector de la comunidad de Aguamaría, Trujillo, Colón. En estos momentos estamos a la espera con nuestros compañeros policías de la entrega de los cuerpos tanto a nosotros como Policía Nacional como a los familiares. En estos momentos aproximadamente a las 12.30 se van a hacer la entrega y posteriormente serán llevados hacia lo que es la funeraria para ser preparados y posteriormente de esto los cuerpos estarían saliendo en una caravana hacia la ciudad de Tegucigalpa donde en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad se llevará a cabo lo que es una misa de cuerpo presente en lo que es la iglesia de la Virgen del Carmen ubicada en esas mismas instalaciones y posteriormente después que pase la misa serán entregados y llevados hacia sus lugares de orígenes o lugares de residencias ya que tenemos conocimiento que uno de ellos era del sector de la venta Francisco Morazán asimismo otro del sector, otro compañero del sector de Salamado Lancho y el otro compañero que es del sector del departamento de Valle. Hasta ahora todo va de acuerdo al tiempo que han solicitado ustedes para su respectivo traslado. Esta noche, en horas de la noche estarían llegando entonces a sus lugares de origen. Así es, los cuerpos fueron ingresados a esta morgue de la ciudad de San Pedro Sula aproximadamente a las 2.30 de la mañana y en horas de la noche estarían llegando cada uno de los compañeros policías hacia sus lugares de residencia con su familia para ser velados y hacer lo que corresponde en estos casos. Muchas gracias a la portavoz de la Policía Nacional en este momento, pues ustedes pueden observar estos son los dos vehículos fúnebres que estarán trasladando los restos mortales de los policías Jonathan José Ramos, Juan Carlos Murillo Rivera y Jairo Marcelino Posadas Ortiz. Ellos son parte de los familiares de las víctimas, los cuales pues no han querido dar ninguna reacción a los medios de comunicación y es entendible por el dolor que los embarga. Ellos han llegado también desde horas de la madrugada cuando ingresaron los restos mortales de estos tres agentes de la Policía Nacional aquí en la morgue del Ministerio Público y pues permanecerán hasta ser trasladados en primera instancia hasta la capital de la República. Esto es lo que podemos informarles en este contacto desde la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula y por supuesto estaremos pendientes justo cuando estén sacando los restos mortales para también llevarles imágenes completamente en directo. Con este contacto vuelvo nuevamente a conocer.